Mi pánico escénico, híjole, creo que fue la primera vez cuando me subí a contar chistes. Creo que fue en Show Center, estaba Borrego, Casasola, Pablo Manzano, y obviamente no me dijeron ni cómo hacer la rutina, ni nada, quería ser artista, quería ser confiante, me quedé sentada, literal, conté un chiste, me quedé sentada viendo todo el show y dije, soy pésima para esto, no me voy a subir profesional. Obviamente al otro día teníamos show, me subí, respiré, y dije, de aquí soy hincha. Me inspiraron unas comandres que estaban hable y hable y hable, y de ahí me fueron como hijo de mí, me fui derecho y hasta el momento no dejó de verlo, ya fui de un juego. Mira, el pánico escénico me pasó, ay, me acaba de pasar uno también, bien bueno. Para la revista H, obviamente no es tan fácil posarse ni desnuda, con transparencia, así que acá, por favor, la primera foto salía así, la segunda foto así, la cuarta foto ya se dio, y ya no me importaba si la verdad estaba muy por acá, muy por allá, ya, el pánico escénico se acabó hasta que terminara la sesión de fotos. Espero.